Hola a todos y bienvenidos a la review de lo que seria One Piece Yellow Este es un libro de coleccionistas que es la tercera parte de lo que seria una coleccion de libros del Grand Line La primera siendo One Piece Red Continuado por lo que seria One Piece Blue Ahora, este tercer libro a diferencia de sus compañeros Viene cargado, cargadisimo de lo que seria información de absolutamente todo lo que te imagines Vamos a darle un vistazo, nada mas con la pura entrada Tenemos lo que seria el separador con Luffy ya vestido como Rey de los Piratas obviamente Y super mamadisimo También vamos a tener lo que venia hace muchisimo tiempo en diferentes mangas Que serian posters internos de la tripulacion Asi como un poster negativo, osea del otro lado Con lo que seria Speed, Power, Victory De lo que es Luffy O Monkey D. Luffy Ahora, esto va a continuar con lo que seria la historia De lo que ha pasado en One Piece Asi es como los piratas nunca dejan de soñar Vamos a tener tambien un segundo poster Donde vemos a los diferentes miembros Vemos a Luffy, vemos a Enel Vemos ahi que esta este Se me fue el nombre Pero es el Noronoro Bim En este caso Tenemos lo que es Pisando la bandera Superando las olas y luchando para ganar Renombre es como se llega frente a la puerta De un nuevo mundo Lo que aguarda tras esa puerta Es el nuevo mundo Una tierra de héroes Muy fuertes Que luchen entre si Por el poder Se abre paso a traves de todo Porque la meta que persigue es solo una Ser el rey de los piratas Y tenemos lo que seria Todos los elementos Que vamos a estar viendo Vamos a ver que esta Monkey D. Luffy Zoro Nami Usopp Sanji Tony Tony Chopper Nico Robin Y Frankie Ademas Del Going Merry Ah Hay una parte que no viene marcada aqui Que va a venir el Thousand Sunny También marcado Y para poder ver todo esto Se super recomienda Que vean lo que es El índice Porque en el índice Lo voy a poner de una vez Es mas facil Encontrar Todo Y vean nada mas El índice Que nos muestran Esta Super grande Incluso Usopp Nos esta diciendo Que les parece Es algo practico Verdad Esto es el índice La verdad Es que yo lo hice Y siendo como es Usopp Sabemos de que si Pudo haber sido el Ahora Esto va a ser Una recapitulacion De todo lo que ha pasado En la historia Desde que Luffy Sale de Fuchsia Se topa con Alvida Se topa con Gaimon En Ciudad Naranja Luego Lo que seria Morgan Cuando conoce a Zoro Vamos a ver Lo de Kuro Vamos a ver a Sanji Arlong Tenemos lo que es La Reverse Mountain Whiskey Peak Little Garden Isla de Droom Haya Reino de la Basta Skypie Long Ring Long Land Water Seven Water Seven Segunda parte Y Ennis Lobby Que es hasta donde Abarca este tomo Y vamos a ir viendo A cada uno de los personajes Que por cierto Es un poquito mas Difícil encontrar La recompensa De cada uno de ellos Pero viene aqui Edad Diecisiete años Uno setenta y dos De estatura Cumpleaños El cinco de mayo Signo zodiacal Tauro Procedencia East Blue Villa Fuchsia Recompensa Trescientos millones De Beris Y vamos a ver Lo que seria Una descripcion Del personaje Varias escenas En las cuales El ha sido Protagonista Y ademas Hay una parte Que les va a gustar mucho Que seria esta La que es Los Nakama De Corazon Invitados Por Luffy Este caso fue Gaimon Bibi La doctora Cureja Y Iceberg Los cuales Han sido invitados Pero Por una otra Razón No fueron Miembros Permanentes De la tripulacion A pesar de que En este caso Iceberg Pudo haber ido Vemos las diferentes Peleas Que cada uno Ha tenido Tenemos en este caso Algunos eventos Gente Cuando tuvo Lo del Afro Va a haber una escena Especifica Aquí Donde hablan Sobre el Afro Y recordemos Que a Robin Le encantó Esa faceta De Luffy Luego vamos a tener A Ronoro A Zoro Donde tenemos La información Aquí 19 años 178 de estatura Cumple el 11 de noviembre Signo Zodiacal Escorpión Procedencia El East Blue Villa Shimotsuki Recompensa 120 millones De Beris Ahora vamos a estar Viendo también A quienes Ha estado Viendo Durante toda esta historia Más adelante Vamos a ver A Johnny Yosaku También Si vamos a ver Cuando el Dice Que no tienen Que traer de nuevo A Usopp Si el no se disculpa Son escenas Muy importantes En las cuales El ha Este Protagonizado Obviamente La gente Kuina Koshiro Los eventos Más dañinos Para el Por ejemplo La muerte de Kuina Su rival Que es Sanji Obviamente Y luego traemos A Nami Nami tiene unas Secciones Muy importantes Pero principalmente Tenemos que saber Que ella es de 18 años 169 de estatura Cumple el 3 de julio Signo Zodiacal Cáncer Procedencia El East Blue Recompensa 16 millones De Beris Vamos a tener Lo que sería No simplemente Cuando ella Ha estado Consiguiendo dinero Cuando ella Ha tenido Sus partes Esenciales Cuando ella Ha confiado En sus nakamas A pesar de que No inició De esa forma Y luego Hay una sección Especial Que sería La sensualidad De Nami Esa la vamos a ver Un poquito más adelante Que sería Ah bueno Aquí está la gente De ella Que sería Genso Nojiko Y obviamente Belmer El atractivo De Nami Por si les gusta Nami Yo digo que si A fuerza Les tiene que gustar Nami Si les gusta One Piece Incluso Oda Dice Esa pelea Con Khalifa Estuvo Increíble Y luego aquí Vemos que está Enojadísimo Con un Denden Mushi Por haberse guardado En ese lugar Vamos a estar Viendo también A los diferentes Como Usopp Usopp Sabemos que si Tiene una recompensa Pero la tiene Sogeking Porque tiene 17 años 1.74 de estatura Cumple el primero De abril Su signo zodiacal Es Aries Viene del East Blue De la Villa Sirup Y tiene 30 millones Pero solo como Sogeking Vamos a ver aquí Que hay partes En donde Él También ha declarado Él va a ser El rey de los piratas Cuando tuvo que crear A la persona De Sogeking Para poder apoyar Porque él no tenía La confianza Para hacerlo Él ha creado Muchísimas armas Principalmente Para los Somperos de paja La gente Con la que Él tiene Principalmente Kaya Y los piratas De Usopp Y tenemos Una página completa Para lo que es Sogeking Luego vendría Sanji Donde sabemos De que Sanji Tiene 19 años 1.77 de estatura Cumple el 2 de marzo Signo zodiacal Pisces Procedencia del North Blue Recompensa 77 millones de berries Esto es algo Esto es algo muy importante Porque si lo menciona Pero hasta ahí Y ya sabemos De que actualmente En la historia De donde proviene Exactamente Su pelea con Khalifa Que obviamente Se dejó vencer Porque no pudo Golpear a Khalifa Luego su pelea Con Sabro Y las diferentes Partes de las cuales Él ha incluso Usado armas Porque pudo usar Un cuchillo Recuerden que cuando Es para cocinar Él puede utilizar armas Porque fue instruido En la espada Era muy importante El hecho de que Siempre eran puros dibujos Porque nunca podían Tomarle una foto Y hay algo En específico Del por qué No lo hacían Vamos a ver también Lo que sería Chopper 15 años Una estatura Es indiferente Porque tiene muchos tamaños Cumple el 24 de diciembre Su signo zodiacal Es Capricornio La procedencia Es del Grand Line Del Reino Sakura Antes Reino de Drum Y las recompensas Son 50 berries Vamos a estar viendo A la Doctora Cureja Vamos a ver A Giruluk Que tiene su propia página Eso va a ser muy interesante Porque recordemos De que el Doctor Giruluk Muere en la saga De él mismo Va a venir un poquito Más adelante Pero Es donde hablan De la medicina Nico Robin Obviamente aquí Vamos a ver Lo que sería su recompensa Aquí está 28 años Estatura 188 Cumple el 6 de febrero Signo zodiacal Acuario Procedencia del West Blue O'Hara La recompensa 80 millones De berries Vamos a estar viendo Desde que ella Pide Vivir Y obviamente Que sus compañeros No la abandonaron Cuando fue a Ennis Lobby La vemos de pequeña Cuando estaba utilizando Su fruta del diablo Y obviamente Cuando fue Cambiando de ropa Con todos los cambios Porque originalmente Se pensaba De que ella Iba a quedar Un poquito más morena Por como era En Alabasta Pero poco a poco Fue tomando Su color Más natural Mientras fue Viajando Y saliendo De lo que sería El área Del desierto Obviamente La gente Con la que tiene Relación Sería El profesor Clover Y Olivia Nico Su madre El otro Que vamos a introducir Aquí es Frankie El cual Tiene 34 años De edad La estatura Es de 225 El cumpleaños Es el 9 de marzo Es Tauro Procedencia El South Blue Y la recompensa Es de 44 millones De berries Que en teoría Debería de ser más Porque recordemos Que el memorizó Como mínimo Los planos Luego Vamos a ver aquí Cuando el termina Obviamente Peleando con Usopp El termina robando El dinero Y al final de cuentas El ayuda A los bomberos de paja Tenemos aquí Lo que es la gente Iceberg Y Tom Iceberg muy joven Obviamente Aquí nos van a poner Lo que es El gran esquema De Frankie Cuáles son las armas Que tiene Strong right Coop the band Hoshi shield Luego Hablan un poco De la parte inferior Del cuerpo Incluso vemos Un poco De las pompis Por ahí Y obviamente Ya iríamos A lo que sea Un poco más Pero sobre el barco Aquí vamos a hablar Del going merry Vamos a ver En todas las situaciones En las que se ha presentado Y luego Vamos a ver Una parte Súper triste Cuando muere El merry Pero esto no acaba Porque recordemos Que está Lo que sería El espíritu Ese espíritu Que termina Yéndose Al thousand sunny Que aquí viene Mostrado nuevamente Ahora Entre todo esto Va a seguirse Mostrando Varias cosas Como por ejemplo Una Explicación Del gobierno mundial Nos van a presentar A las estrellas Del Gorosei También vienen Otras organizaciones Como el Cypher Paul Hablan de cada uno De ellos Comandante Spandam Liden Rob Lushy Quienes están ahí Van a verse Las diferentes técnicas Vamos a ver Aquí también está Rob Lushy Kaku Califa Blueno El Ouka Shishibukai Pero recordemos Que hasta este tiempo Nada más conocíamos Tres Que sería Doflamingo Mihawk Y obviamente Crocodile No va a aparecer Todavía En este caso La favorita de todos Porque aún No había aparecido El arco De Amazon Lily Vamos a ver aquí Algunos de los Marines Dentro de la organización Aquí hablan un poco De Sengoku De Tsuru Tenemos Sobre Garp Y Smoker Nuevamente T-Bone Y por ejemplo Más adelante Viene una parte Que va a llamar Muchísimo la atención Vienen los piratas De Barba Blanca Como estaban En las diferentes Divisiones Vienen también Lo que serían Otros piratas Como los de Pelirrojo Nuevamente Nos ponen aquí Como están organizados Hasta donde conocíamos En ese momento Si Tenemos la alianza Saruyama Obviamente Cuando estaban Justo abajo De Skypie Tenemos a los piratas De Bellamy Tenemos a los piratas De Foxy Con el Noronoro Bimu Los piratas De Barba Negra Los piratas De Buggy Aquí tenemos Un poquito más Detallado Cómo se ven Cada uno De ellos Y más adelante Viene ahora Si una explicación De lo que serían Los diferentes Animales Que van a existir Ahorita lo voy a poner Por aquí Antes de Nos están mostrando Todo lo que es La secuencia De Skypie Con Ganfal Con este El jefe de la tribu De Shandia Lo que sería El dios único Enel Los diferentes Sacerdotes Los diferentes Personajes Que van a oponerse Lo que pasó En este caso Con el Maxim Aquí vemos A los sacerdotes Tenemos aquí También a los De Shandia Tenemos al Galilei La Company Con lo que sería La estructura Bueno Antes de que se Disolviera Porque sabemos Que esa estructura Es falsa Porque el CP9 Ya había introducido Ahí Tenemos a la gente De Moctown La familia De Frankie Vamos a tener Lo que es El ejército Revolucionario Lo que conocíamos Hasta ese momento Obviamente Que por cierto Aquí es Esta chica Que se ve aquí Se había mencionado Que tal vez Y solo tal vez Era la mamá De Luffy Pero simplemente Era un rumor Por un mensaje Que había puesto Oda en un SBS Ahora tenemos aquí Lo que sería Comida Shopperman Con la asistente En este caso Namishan Que sería Namfia Luego tenemos Al Doctor Malo Uso Bada El arma secreta El Gigant Luffy Bomber A los enemigos Que es La Supervillana De la Flor Robin Furuan El Supervillano Onigiri Zorogila Y el monstruo Lujurioso Sanji Rops Es curioso Porque nada más En la última parte Es donde va a aparecer Frankie Pero curiosamente Ya había ciertas Referencias Como por ejemplo El traje Que trae Luffy Aquí en la parte Del material Nos hablan De la fruta Del diablo Cuáles son Las debilidades Los tipos Para quienes Tenían alguna duda Con respecto A las frutas Ahí nos explican A detalle Y por si fuera poco Nos van a hablar De cada una De ellas Cuál es La Moku Moku La Bomu Bomu La Kiro Kiro Así Una por una Hasta que Nos saciemos De lo que es El conocimiento De las frutas Del diablo ¿Por qué? Porque justo Después de eso Viene lo que sería La meteorología Como por ejemplo Lo que es La Knock Up Stream Hotspot El Say Take Un Lo que sería El Aqua Laguna De Water Seven Luego No solamente es eso Sino que son Establecimientos Tenemos El Rebecca Hanberg Plataformas De ejecuciones especiales Antique House La Luz Guía El Castillo de Drum Stool Hay muchísimas Ubicaciones Que no te lo puedes creer Aquí por ejemplo Estamos viendo La Puerta Tenemos también Lo que sería La Vegetación Que aquí es donde Va a aparecer El Dr. Hiduluk Obviamente Por lo que terminó Pasando Con Chopper Al encontrar La Amiudake También tenemos Lo que serían Otras organizaciones Que no vienen Marcadas ahí Desde que aparecieron Como por ejemplo Los bandidos De Higuma Los piratas De Usopp Los piratas Gato Negro Yosaku y Johnny Piratas de Krik Piratas Cocineros Piratas de Arlong Piratas Gyojin Piratas Yes De todo Absolutamente Todo lo que te imaginas Vienen aquí Todas esas Organizaciones Luego Vienen los lugares Obviamente Hay diferentes lugares Como la ciudad Goza Reverse Mountain La isla Mirror Ball Aquí vamos a tener Lo que sería El Pueblo oculto Entre las nubes El avistamiento El avistamiento de Fantasmas Realizado en el Florian Trangle Les digo Hay muchísimas cosas Como por ejemplo Los instrumentos Espadas Lo que son Las brújulas Incluso cosas Como por ejemplo Con lo que se sumergió Sanji Bien explicado Bien explicado Todo Absolutamente Todo viene aquí Son parte De los instrumentos Luego vendría Lo que sería Los animales Que ya habíamos visto Un poco En la parte del blue Pero aquí vienen Aún más detallados Hasta lo que sería La saga De Ennis Lobby Tenemos los transportes Que parecen pocos En realidad Pero cuando lo lees Son un Titipushal Porque son Cuatro páginas De puros transportes Luego seguido De lo que serían Las artes marciales Todos los tipos De artes marciales Que se han mencionado De Sanji De Usopp De Sanji Perdón De Es que está doblado Por un muy buen tiempo Mil perdones De Zoro Por ejemplo De Nami Con lo que sería La meteorología Así cada uno de ellos Tiene su propio estilo Como las tácticas De Cyborg Que maneja Frankie Todo esto Si entra Dentro de lo que son Los artes marciales El El Ryogan El Yugan Lo que son Las literaturas Y leyendas Que se han mencionado Durante toda la historia Tenemos también Las enfermedades Y a pesar de eso Aunque llegamos A esta parte Aún podemos disfrutar De unas cositas Interesantes Como por ejemplo La diferente arquitectura Que tienen los lugares También Estas mini historias Con los personajes Legendarios Como sería A Rob Dusa Rob Dusa Que sería Robin Echa una medusa Luego está Usopp Como centauro Luffy Como un dragón Que sería Usopaka Y el dragón Lugiao Vamos a ver A Chopper Como Chopperken Tenemos A Nami Como Estoronami Luego Sanji Fue el que se la llevó Peor Porque es El Kappa Sasara Incluso Zoro Se ve mejor Porque le tocó Un minotauro Que sería Zoromilku Y como mencionaba No aparecen Los demás Porque hasta ahí Llegaba También vamos a tener Una aventura En el espacio Ahorita lo vamos a ver Esta es la historia De Hachan Completa Que obviamente Ya venía En lo que serían Los inicios de página De los diferentes capítulos Pero aquí viene Completa Para si te perdiste Alguno de ellos Todos vienen Seguidos Luego Esta es la parte Que les mencionaba Para acá Para acá Ajá Aquí llegamos ya La saga del espacio Con obviamente Lo que es la princesa La luna Robilla Con Luffy Taro Que sería En realidad Mugi Guaraman Luego vienen Los malos Que sería Sandbander Y Zorodadener También Los monstruos gigantes O robots grandes Uso Shakin Y Frank Gassan Que curiosamente Podría ser una similitud A lo que es El Shogun El Frankie Shogun También Este Shoper No se menciona Directamente ahí Pero si se menciona Por parte de Luffy Cuando lo rescata Que sería Shopee Smith Obviamente Todo esto Terminan destruyendo La luna Y acabando Perdiendo todo Y me encanta Porque hay al final Esta lectura De Nami Donde podemos ver Una mención De ella De que le encanta Haber nacido En esta época Porque puede Hacer Todo lo que Ella no hubiera podido En el pasado Porque incluso La gente Tenía miedo De navegar En un lugar Donde no se veía El fondo Esta muy interesante Esta parte Y es super interesante Que ustedes La lean Este ha sido Lo que es One Piece Yellow La tercera parte De la colección Porque continúa Si no me equivoco Green Y claro que cuando salga La traeremos Muchísimas gracias Y nos vemos En la siguiente review De One Piece Gan Elements Bye bye